¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Matrimoniarte, donde estamos convencidos de que Dios quiere hacer una obra maestra de tu matrimonio. En este episodio vamos a hablar de dos medios muy concretos y prácticos que el día de hoy quiero compartir para mejorar tu día a día matrimonial. Los encontré en una página titulada portumatrimonio.org, que es muy buena y muy recomendable, portumatrimonio.org. Son dos medios que nos van a ayudar a ir avanzando en el día a día, no simplemente para soportar, entre comillas, no simplemente para superar, entre comillas, los problemas, sino para de verdad ir creciendo. Y es el primero, la evaluación dentro del matrimonio, y el segundo es una técnica que puedes aplicar antes de una discusión. Primero entonces es la evaluación de la relación, ¿cómo vamos? Yo siempre me pregunto esto, ¿en un trabajo tienen constantes evaluaciones, reuniones, conversaciones, pláticas? No se extrañan de si hay algún problema, alguna dificultad, sino que lo afrontan porque lo quieren superar, no quieren que se quede ahí, ¿verdad? ¿Y por qué en el matrimonio a veces estamos rehuyendo a los problemas? ¿Por qué nos llama tanto la atención o pensamos, es que cómo es posible que en mi matrimonio haya este problema? Necesitamos aprender a evaluar la relación. No significa poner en duda el amor. Todo lo contrario, significa fortalecer el amor. Queremos estar mejor, queremos avanzar, y por eso tenemos que evaluar. Y esto es normal. En el día a día uno va avanzando en la convivencia, va creciendo, va cambiando de etapas de vida, va viviendo distintas circunstancias. Necesitamos evaluar cómo vamos y dónde estamos. Necesitamos saber desde dónde estamos partiendo para saber a dónde queremos llegar y con qué medios vamos a llegar. A veces tenemos miedo a evaluar el matrimonio en concreto porque pensamos que así evitamos conflictos o evitamos hacer enojar al otro o evitamos que se moleste, evitamos discusiones. ¿A qué precio? ¿Cuántos matrimonios? De repente, no sé qué pasó, de repente esto se acabó. Oye, si lo hubieras evaluado, te hubieras dado cuenta que estabas comenzando a ir por un camino que no les iba a llevar a donde querían llegar. Sino todo lo contrario. La evaluación no sirve para retomar el camino, para avanzar hacia donde tenemos que ir. No podemos tener miedo de molestar al otro. Al contrario, tenemos que tener miedo miedo de no hacer que el otro y yo vayamos caminando juntos hacia el otro lado. Pero obviamente, necesitamos hacerlo de la manera correcta. Y aquí tiene que hacerse siempre en un ambiente de paz, de serenidad, de apertura. No puedo yo violentar al otro a que quiera hacerlo. Tengo que, si él no quiere o ella no quiere, tengo que hacer un trabajo de motivación, de convencimiento, no de manipulación, pero sí de convencimiento de los beneficios que puede traer a hacer una buena evaluación en el matrimonio. Porque lo que no se evalúa, no se mejora. Y el matrimonio puede y debe ir mejorando todos los días. Tiene que hacerse entonces en este ambiente de confianza, también en un ambiente de paz. Bien importante, la evaluación no nos sirve para atacar al otro. Los dos queremos lo mismo. Los dos queremos avanzar. Los dos queremos comprometernos. Por eso no te voy a atacar, sino al contrario. Juntos vamos a buscar lo que es mejor para la relación. No estamos pudiendo qué hacemos para poder. Si estamos pudiendo, ¿qué hacemos para reforzar y que no dejemos de luchar? La evaluación nos ayuda tanto en nuestra vida. Tenemos una capacidad inmensa de entregarnos, de crecer, de ser mejores. El ser humano nunca llega a un momento donde dices ya no puedo más. Siempre podemos más. En distintas formas, obviamente, pero siempre podemos más. Y en el matrimonio no es distinto. Tenemos que entonces buscar el bien del otro y el bien de la pareja en esta evaluación. ¿Cada cuánto tendría que ser una evaluación? Obviamente, pues no hay una fecha fija, pero sí tiene que ser con una cierta frecuencia. La evaluación que se hace con frecuencia nos ayuda a encaminar el camino. De tal manera que si llevamos seis meses yendo para acá, es mucho más fácil volver a encaminar que si ya llevamos un año. Ya vamos a estar más lejos de nuestra meta. Por eso, pregúntense y pónganse metas. Vamos a ver y avalar nuestra relación a lo mejor una vez al año yendo a una renovación matrimonial. A lo mejor cada seis meses haciendo una encuesta como la que vamos a ver ahorita y a lo mejor cada mes simplemente preguntando ¿cómo vamos? ¿Estamos logrando? ¿Lo estamos llegando? Evaluar, por lo tanto, no es poner en duda el amor, todo lo contrario, es valorar el amor y notar aquello que estamos haciendo bien, aquello que el otro está haciendo bien, pero también notar aquello que tal vez no estamos haciendo tan bien y que podemos mejorar gracias a que vamos midiendo cómo estamos haciendo esta relación y cómo la estamos viviendo. Sugerencias para realizarla. En primer lugar, hacerla primero cada quien por separado, no juntos. Ahorita vamos a ver una evaluación bien concreta, pero hacerla cada quien por separado. Al terminar, ya se juntan y escuchamos con respeto y con atención lo que el otro me diga como resultado de la evaluación. no simplemente lo ataco, no simplemente ya sé lo que me va a decir, ¿para qué? Sino lo escucho con atención, con mi atención volcada en él o en ella, sabiendo que tiene algo muy importante que decirme. También, efectivamente, ir descubriendo qué necesidades y qué insatisfacciones se encuentran en su corazón. Oye, es la persona que más quiero. ¿Cómo no voy a poner de mí para que ya no se siente insatisfecha y para que satisfaga sus necesidades? Y por último, compartir también respetuosamente esas sugerencias. A lo mejor el otro no se da cuenta de lo que puede hacer por ti. Compartirlo respetuosamente y también los puntos de vista que tienes, pero en un ambiente de respeto, de paz y de serenidad. Voy a leer algunos puntos que pueden evaluar. Les invito a poner una calificación del 1 al 5, siendo el 1 la mayor satisfacción y el 5 la mayor satisfacción. Así es que saquen una libretita, una hoja o su teléfono y vayan apuntando las respuestas a esta encuesta. Vamos a simplemente mencionar una frase de satisfacción y ustedes ponen del 1 al 5. Satisfacción en la comunión. Del 1 al 5 ¿dónde estás? Satisfacción en la forma de resolver conflictos. Satisfacción en el manejo del dinero. Satisfacción en la intimidad sexual. Satisfacción en la toma de decisiones en pareja. Satisfacción en la forma en cómo estamos educando a los hijos. Satisfacción en la forma de expresar nuestra fe. Satisfacción en la manera en que me siento apreciado o apreciada, amado o amada por mi pareja. Satisfacción en las relaciones sociales. Satisfacción en el uso del tiempo libre. Satisfacción por las relaciones con la familia cercana y los parientes. Satisfacción en la manera en que nos divertimos. Satisfacción en la distribución de las tareas domésticas. Satisfacción en el tiempo dedicado al trabajo. Satisfacción en los valores compartidos. Satisfacción en la manera en que vivimos nuestra espiritualidad. Satisfacción en la manera en que empleamos los recursos económicos. ¿Cómo saliste? Suma a ver cómo te va y después platica con tu pareja aquellos puntos y aspectos que más te cuestan. Y ahí viene el segundo recurso que quiero compartir con ustedes que es lo que se llama la técnica del espejo. ¿Cuántas veces al día te ves al espejo? Me imagino que varias. ¿Pero cuántas veces al día te ves al espejo pensando que eso es lo que ve tu pareja? Pues bien, cuando tienes que afrontar un momento difícil, una discusión, cuando tienes que sacar un tema importante, por ejemplo, aquí después de esta evaluación, aplica la técnica del espejo y ahí te va. Son cinco pasos que puedes aplicar. Primero, ve al espejo antes de hablar con tu pareja. Vete. ¿Cómo te ves? ¿Te ves enojado, enojada? ¿Te ves cansado, cansada? ¿Te ves triste? ¿Cómo te ves? Porque como te ves, te verán. Segundo, cuando estés ahí en el espejo, cuenta hasta 10 respirando en cada número profundamente. Uno. Dos. Y ve dejando que esa paz vaya entrando en tu corazón. Tercero, ya después de haberte relajado, piensa en las cosas buenas que tiene tu pareja. Yo voy a hablar con él o con ella a lo mejor de cosas difíciles, de cosas complicadas, tal vez de algún error o de algo donde yo me siento poco apreciado, pero piensa en las cosas buenas que tiene. Eso te va a ayudar a valorar esa pareja y no quedarte nada más en lo negativo. Cuarto, realiza una oración breve. Pídele a Dios, Señor, acúdeme, pon tus palabras en mí, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname para que pueda decir lo que conviene para el bien de mi pareja y de nuestro matrimonio. Y por último, vuelve a concentrarte en tu rostro y date cuenta de que la serenidad, la bondad, la sonrisa ha llegado a ti otra vez. Y qué distinto es hablar con alguien que se ve así ahora que con la persona que se veía antes. Busquemos discutir las cosas que hay que discutir. Busquemos platicar lo que hay que platicar, pero pongamos de nuestra parte para suavizar en todo lo que podamos esos posibles temas que pueden volverse difíciles. Dios tiene muchísimas maneras de ayudarte. Permítelo ayudarte, ábrete para que Dios pueda actuar también en tu matrimonio. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te pido por estos matrimonios para que evalúen cómo están viviendo su matrimonio, pero lo evalúen de una manera serena, en paz, bondadosa. Que no tengan miedo de afrontar lo que tengan que afrontar y que sepan escuchar aquello que los quieres pedir para poder superar cualquier dificultad y cualquier problema. Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos matrimonios, y nos vemos dentro de 15 días en estos episodios del podcast matrimoniarte.com Ahí puedes encontrarlos todos. Bendiciones.